Fordo Falcon, el clásico argentino Bienvenidos y muchas gracias por estar acá Hoy gente se viene algo espectacular Para mí y para el rincón del Ford, para mi proyecto el Falcon que acá lo tienen Bien, bien cubierto ante las inclemencias del tiempo Bueno, voy a hacer una limpieza extrema de este vlog Y lo voy a pintar, el color lo van a ver al final del video Y les voy a también dar unos tips de cómo lo voy a pintar y cuánto cuesta también Pero les puedo asegurar que vamos a gastar menos de mil pesos argentinos Que son menos de 5 dólares y lo vamos a dejar como nuevo Así que bueno, vamos a empezar No es un video en el que voy a charlar mucho porque hay que meter mano a lo loco ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, la idea de esto después es agarrar la ilusión de 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 la il hidro y sacar todo eso ves, toda esa mugre, mira como esta quedando acá, hermoso, hermoso, bueno y toda esa mugre la voy a sacar, la voy a lavar con SIF, la voy a lavar con detergente pero bueno no me quiero adelantar, ya después te voy a mostrar como va a quedar, acá solamente un cepillo de alambre de copa se llama este, siempre con guantes y con lentes, protección esencial para hacer esto y darle y darle y darle y sacar toda la grasa ves, obviamente después también a esto lo voy a desengrasar para que quede lo más impregnada la pintura cuando pinte y no quede sobre la grasa, ahí vamos. Fijate, bien lavado el block y ahora lo dejo al sol durante más o menos unas dos horas para que nada, se seque bien 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 bien, a los cilindros ya les puse aceite para que no se oxiden, el cigüeñal traté de no mojarlo mucho para que no se oxide y obviamente para que no entre agua en los conductos, pero ha quedado muy muy limpio y ahora vamos a pasar a la parte de pintura, acá me interesaba mucho meter hidro para remover todo el óxido que tenía, muchísimo óxido, tenía estas piedras gigantes ves, de óxido adentro el motor que se desprenden con el tiempo, obviamente con los años de uso, voy a terminar de sacar bien la grasa de estas partes y procedo a pintar con un spray de alta temperatura que ya se lo voy a estar mostrando. ¡Gracias! 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 Y este es el nuevo color del 187. ¡Corte! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, que día hoy La verdad que estoy cansadísimo Trabajé mucho limpiando Todo ahí, que tenía un desastre Y bueno Ya está, hemos terminado por hoy Bien tapadito el cigüeñal para que no entre mugre Después cualquier cosa Antes de cerrar esto lo voy a sopletear bien Y como siempre digo, muchas gracias A todos los que se han quedado hasta esta parte Del video, significa mucho para mi Les mando un abrazo Gigante y nos vemos en la próxima Chao Chau